Esta semana visitamos un valle con mucho encanto y conoceremos la tradición de bajar la hierba desde las Mayor. Pero si eso ya está segado. ¿Ah, sí? Sí, claro. Déjame el sacapoto, anda. El sacapoto, sí. El sacapoto. La rodaña la pones así. Esta semana visitamos Petelu y el valle de Araí. Cuidado con la hoja que está muy afillada, ¿eh? Por si acaso, a ver si esta semana no va a haber programa.